Los Gatos Negros 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 Yo por ser un buen caballero me quedé solo callado Y ahora voy a revelar lo que un tal Cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un veneno envenenador, en mi tormento fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Porque tú eres una caja de sorpresa Con sentimiento, Los Gatos Negros Para que baile, para que baile Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mi tormento fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y así nos vamos bailando Simplemente en el sur de Chile Los Gatos Negros Baila, baila, baila ¡Oye, oye! ¡Sovecito, sovecito! Porque tú eres una asesina de amor Los Gatos Negros